Pinté por primera vez una camiseta con cloro y tuve una pequeña ayudante que es Rebe, ella es primita de mis hijos. Y bueno, acá les voy a mostrar parte del proceso. Usamos una camiseta de algodón de color negro y empecé a pintar una araucaria. Después quisimos agregarle color colocando pintura acrílica dentro de un rociador, pero mucho no nos funcionó, así que le dimos directamente con el pincel. Así que toda esa parte la hizo Rebe. Estas son sus pinceladas. Me encantó cómo pinta porque es como muy relajada, muy tranquila para pintar y eso me transmitió mucha paz. Fue una gran obra de arte que hicimos entre las dos. Mientras ella pintaba yo me tomaba unos mates. También cuando yo pintaba ella me grababa a mí. Así que hicimos un gran equipo. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar el resultado final. Miren qué bonito que quedó. A mí me encantó, me voy a hacer una para mí y me gustaría saber si ustedes también quieren tener una. Bye.